Si quieres que amanezca, no sale el sol Ganando la carrera, falla el motor Y es que a la vida le gusta jugar Cuando te ríes, te hace llorar Haz lo mismo tú y engáñalas ¡Sí! Hola, soy Konstantin Gorodilov Mi compañero y yo les gustaría invitarlos a nuestros trabajos Y los shows en el 15 y 16 de diciembre en la ciudad de Phoenix ¡Vamos allá! ¡Chao!